Y bueno, pues vamos a trabajar un tema, un tema que nos enviaran, claro que sí, un tema que hemos estado trabajando y bueno, para mí es un gusto estar trabajando estos temas de esta gran agrupación, claro que sí, y bueno, ya que son poblanos, son de Cholula y es ya una dinastía muy fuerte aquí en lo que es la ciudad de Puebla. Estoy hablando de la dinastía Tosqui y bueno, le quiero mandar un fuerte abrazo a don Jorge Tosqui, muchísimas gracias por confiar en Sonido Palominos, enviarnos sus temas y bueno, vamos a trabajar un temita, algo de lo nuevo que ya hemos andado trabajando en otros lugares y hoy, hoy lo vamos a trabajar aquí en Canon Music. Así que bueno, gente bonita, este tema va para ti, báilalo, gózalo, disfrútalo, así que vamos a bailar este tema, tema nuevo, algo del grupo Los Chupetones. Así que gente bonita, vamos a bailar este tema que se llama Las Arpas Poblanas. Vamos a bailar este tema, 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 vamos a bailar Don Jorge Tosqui Y toda la dinastía Tosqui Si señor Y la chica dorada Y como dice Suave, 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 suave Suave Ah que bonito se escucha si señor Estos son las cumbias De sonido para el ministerio digital Hoy para ti Y vaya el saludo Para el señor José Luis Y como dice Vamos a oinar Ahí está parece Quique El famosísimo toro Hasta allá Hasta el barrio de Anelco Puro barrio bravo si señor Y dice Ay no más que sabor Y dice Ahí está esa guitarrita Como llora esa guitarrita La guitarrita de Don Jorge Tosqui Si señor Ahí están los chupetones Los más abrazones Vamos a oinar Y vaya el saludo Para toda la magota La vieja escuela Si señor Ahí está para flama Con piedra Sonido y tocable Juego tropical Y como dice Vaya el saludo Para sonido Lady Producción es que Producción es baratay Y dice Que dice Vamos a bailar ¿No puedes? ¿No puedes? Escúchate eso Sonido Aluminos Estéreo digital ¿Qué dice eso? Escúchate eso Y este tema va Para el barrio Torunquita la bella Y dice Ahí está para mi compadre Sonido Juego de ánamos Ahí está para la blanquihuepa Vamos a bailar Y como dice Rico Suave Rico Suave Rico Suave Ah, qué bonito Se escucha Sí señor ¿Y quién la toca? Sonido Aluminos Estéreo digital Ah, qué bonito Vamos a ponerle sabor al sabor Y como dice Y vaya el saludo Para Sofía Dugail Para Erick Rodrigo Ahí está para Sebastián Para María Yaquelín Para José Manuel Para José Antonio El famoso Pitayas Ahí está para Zulén Y como dice Ahí está para Romina Guadalupe Mi niña linda y preciosa Vamos a bailar Ahí está para la señora Dero Reyes Hoy disfrutando la transmisión ¿Con quién? Sonido Aluminos Estéreo digital Y se va Y agoniza y se va Hasta aquí gente bonita Este tema que nos dijo Las Zarpas Poblanas Algo del grupo Los Chupetones Un fuerte abrazo